Mamita Junto a tu corazón Yo conocí el amor Sin pensar me enamoré de un corazón Que se burló de mí Al final junto a tu corazón Yo me atreví a soñar Y a buscar entre tus besos la pasión Que siempre quise hallar Que murió junto a tu corazón Siempre vuelvo a ti Mi vida Junto a tu corazón Yo te entregué mi amor Para que si lo mejor de mí te di Y la ilusión perdí Junto a ti, junto a tu corazón Sé ya está mi razón De vivir y al recordarte Cada noche, cada día, cada instante de mi vida Sin tus besos, qué agonía Yo quiero morir con tu recuerdo Cada noche, cada día, cada instante de mi vida Sin tus besos, qué agonía Yo quiero morir con tu corazón Yo quiero morir Clemente era poco amigo de las fiestas Pero esa noche decidió tomarse unas cervecitas Entró a la fiesta Se sentó en la barra Pedió una cerveza Y se dedicó a disfrutar de la música Una que otra mujer le lanzaba una que otra mirada Como invitándolo a bailar Pero él, mal bailarín Prefería quedarse complacido con solo mirar No fue una, sino varias las cervezas Sin decidirse a buscar pareja De repente, entró una bella mujer Vestida de medio luto, muy atractiva Y con solo una mirada Quedó embelezado de inmediato Ella se sentó a su lado Y entabló conversación Te veo muy solito ¿Será que te puedo acompañar? Claro, bella mujer Apuntó Clemente Luego ella lo invitó a bailar ¿Y cómo decirle que no a esta provocativa mujer? Se dijo Clemente para sí Después se sentaron a hablar Y ella lo invitó a un lugar más tranquilo Sin tanto ruido Él, entusiasmado Aceptó la invitación de la dama desconocida Y muy pegaditos Abandonaron el baile Al filo de la medianoche Caminaron un buen rato Charlando animadamente Clemente se preguntaba ¿Hacia dónde me llevará esta mujer? Al llegar al parque Ella le propuso Se sentaran un ratito Porque se sentía algo cansada Mientras, en un templo cercano Sonaban las doce campanadas de medianoche Y en la última campanada Y en la última campanada ¡Gracias! ¡Gracias!